¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenas tardes, prácticamente a tres horas de inicio de lo que va a ser el clásico paseño que se va a disputar hoy en el Hernando Siles a partir de las 17 horas con 15 minutos entre Bolívar y The Stronger, el clásico que se lo va a jugar la jornada del día de hoy. Estamos a tres horas nada más de este compromiso, Bolívar ha confirmado ya su onceno titular, el profesor Carlos Antonio Sago, después de tener una práctica el día de ayer con puertas abiertas en el escenario deportivo de Tembladerán y donde además Marcelo Claure mostró el proyecto que tiene la Academia Celeste de cara a su centenario, confirmó su onceno titular el día de hoy con Rubén Cordano bajo los tres palos, siendo el guardameta clave que tiene Carlos Antonio Sago en estos últimos compromisos, una línea de cinco en el fondo con Diego Bejarano por el sector derecho, Jairo Quinteros como zaguero central, acompañado también del brasilero César Martins y por el sector izquierdo un poquito más al lado de la banda, Luis Selma Traca Gutiérrez, el día de hoy Sago tenía la duda de si ponerlo al Chavito Orellana o a Kevin Salvatierra por el sector izquierdo, al final Carlos Antonio Sago ha tomado la determinación de que Kevin Salvatierra vaya a jugar por ese sector el día de hoy, cerrando ahí esa línea de cinco que está proponiendo el entrenador brasileño, un poquito en el medio sector van a estar hombres como Leonel Justiniano, como el volante de, prácticamente el volante tapón que va a tener Bolívar, Erwin Saavedra por el sector derecho y Alex Granel por el sector izquierdo, siendo los mediocampistas que va a tener la academia el día de hoy, y adelante el goleador de Bolívar, Leonardo del Tanque Ramos, acompañado de Bruno Miranda el día de hoy, hay la duda todavía, ¿no? Si juega Víctor Abrego este compromiso, lo está pensando Carlos Antonio Sago, podría ser creo más aporte que Bruno Miranda, Víctor Abrego por lo que viene demostrando en la selección nacional y por lo que ha venido demostrando en los últimos compromisos, ¿no? Bueno, repasemos un poquito la historia de estos clásicos paseños, el último compromiso se lo disputó este año el 25 de julio, donde The Stronger le ganó a Bolívar por tres tantos contra uno, la última victoria, muchos bolivaristas lo recordarán, fue allá por el 21 de febrero, donde Bolívar le ganaba por cinco tantos contra cuatro al cuadro de Achumani, en aquella jornada Marcos Riquelme tuvo una noche inolvidable en ese clásico paseño o en ese clásico de carnaval, como nos recordarán muchos, la historia está ampliamente a favor de Bolívar, prácticamente por los resultados que ha conseguido en los últimos años, ¿no? Hoy será otra historia, a partir de las 17 horas con 15 minutos, Bolívar frente a The Stronger, The Stronger frente a Bolívar en el Hernando Siles de La Paz se va a disputar este compromiso.